¡Dormí! ¿Qué creéis? Os digo que hace poco perturbasteis a Minés que no hay mujer más santa. Vuestra alma es condenada que vivió días malditos y por sus crímenes y delitos no tendrá gloria ni perdón. Oh, esto un sueño debe ser. Vuestra hora va a expirar y doblando las campanas por vos están y cavando la fosa en que os han de echar. ¡Acompañadme, rufián! ¡Esa dramática sensación telúrica que yo necesito para controlar mis imágenes! ¡Ay, qué desgracia ser engolado! Pepín, ¿tú por qué no llevas el traje de comentador? No me gusta cómo me queda. ¡Pero es tu personaje! ¿Estás bien? Sí. Solo hay una cosa más estúpida que el ser humano en general. ¿El qué? Cada hombre en particular. Señores, quiero brindar un brindis por la obra de arte que hemos hecho juntos y por las que haremos. ¡Un brindis por el futuro! ¡Por el futuro! Y por el talento, que sin él no hay futuro. ¡Lo que me faltaba! ¡Que vengáis a ofrecerme trabajo! ¿Con quién carallo te crees que estás hablando, macarrón y de mierda? ¿Pretendes asustarme? ¿Vosotros y cuantos más? ¿Sabes cuántas veces me han apuntado con una pistola en mi vida, eh? Todos los que lo hicieron acabaron fiambres. ¡Y eran más hombres que tú! ¡Tú! ¡Que has despreciado mi mesa y todo lo que se te ha ofrecido! ¡Nada en este país te parece lo bastante bueno excepto claro mi hija! ¡Pero resulta que en este caso es ella la que te ha despreciado! ¡Tú vienes aquí fanfarroneando! ¡Pensando hacerle un favor casándote con ella! ¡Serás capullo! Lo siento chicos, ha sido un mes malo. Pero estas noticias lo cambian todo. Puesto de Luis, ¿eh? ¿No querías que te voy a besar la mano después de lo que te he enseñado? No tienes por qué decir eso. Lo era. Va Dani, déjalo. Anoche te pedí si te querías casar conmigo. Un negocio perfecto. Y tú me dijiste que sí y yo lo decía en serio. A tu casa. No. Pues te vas donde sea, pero te vas. Lo que dices no vale la mierda, Roberta. No solamente porque me hace sentir fatal, sino porque no me suena real. No importa cómo te suena. Sí, sí que importa. Anoche vi cómo eres en verdad y no era así. Anoche querías mostrar a alguien cómo eres en realidad y me lo mostraste a mí. Así es como soy de verdad. Anoche solo era un descanso. Está bien cierto. Y tú soñando aún. ¿Quieres morir, eh? No. ¿Quieres vivir hasta que mueras? ¿Quieres morir, eh? Vamos a pasarlo bien, eh? Vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien. Vamos a... Por favor. Puta de mierda. Vamos a pasarlo bien. ú know. No lo Weg Vamos a pasarlo bien. Ven. Ah, vamos a pasarlo bien. Intens hacerlo. Huejue. Gracias por ver el video.